Este video es patrocinado por UltraSports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. En la época de los 90s, él era conocido como el ídolo de los niños. Hablemos de Atlantis. Atlantis. Nació un 28 de septiembre de 1962 en la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco. Desde niño fue admirador de grandes luchadores como el Santo, el Enmascarado de Plata. Y de esa admiración nació su sueño de ser luchador profesional. Su debut fue en Pistarena Revolución en el Distrito Federal un 12 de junio del 83. Fue alumno del Diablo Velasco. Sus grandes cualidades y movimientos lo llevaron a ser una de las principales figuras de la lucha libre, consiguiendo varios campeonatos en diversas categorías. En el año de 1984, logra obtener su primera máscara al derrotar a Arturo Berenstein, mejor conocido como el Talismán. Pero si algo tenía Atlantis aparte de sus habilidades, era su carisma, y en especial con los niños, en los cuales me incluyo, ya que me tocó ver sus luchas y era algo increíble ver cómo se entregaba a la lucha y a su público, en el cual había en su mayoría niños. Es así como lo conocí, Atlantis, el ídolo de los niños. Era tanta su fama que en el año de 1990, protagonizó junto a Octagón una película llamada La Revancha. A lo largo de todos estos años y batallas, se ha convertido en todo un estandarte de este deporte, siendo su máscara una de las más cotizadas. Entre las máscaras que se ha adjudicado a Atlantis están la del Talismán, Tierra, Viento y Fuego, El Hombre Bala, Kung Fu y Mano Negra, entre otros. En el año del 2003, Atlantis apareció en Mi Chino Kung Pro Wrestling para ganar la Fukumen World League, torneo que tenía a los mejores luchadores del mundo enmascarados, logrando a Atlantis ganar el campeonato pesado junior. Atlantis, por 22 años fue luchador técnico, pero en el año del 2006 se convirtió en rudo, noticia que no podía creer. Mi ídolo se hacía rudo. Atlantis es considerado el mejor luchador a ras de lona. Protagonizó una lucha considerada como un encuentro de verdaderos maestros, esto contra Blue Panther, para festejar su 25 aniversario como luchador. En el año del 2008, develó sus huellas en la Plaza de las Estrellas. Actualmente, Atlantis sigue activo y lucha en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y volvió a luchar para el lado de los técnicos, teniendo una rivalidad muy especial con su excompañero Último Guerrero, al cual despojó de su máscara. Sin duda, uno de los más grandes luchadores que ha dado México en la historia de la lucha libre. Este fue Atlantis, si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada, y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana, para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. De igual forma, te invito a que dejes en la caja de comentarios, que recuerdas de Atlantis. Mi nombre es Juanch, y estamos en contacto.